Y nada menos la relación de cumbia Vamos a bailar Mi corazón solo es tuyo, gitana Oh, pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que sufro por ti y no me das tu calor No quiero vivir así, quiero tu amor Gitana quiere ver Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana quiere ver Con la razón que solo quiero darte en mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiero tu amor Vamos a bailar ritmo Vamos a una banda callejera Mucho menos una banda craquitera Charros negros La banda más solidera La banda del típido Gitana, tu corazón de mujer La vida será Niños piden sus juguetes Los besos su libertad Locos pero locos La pura amistad Que eso no viene Ayer un sueño, joyo de la vida Chavita Lorz Chavita Kimberly La pura calidad Quiere ver Quiere ver Quiere ver Gitana quiere ver Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana quiere ver Con la razón que solo quiero darte mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiero tu amor Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar, tus besos van a Joaquín Sámano San Bartolito del Llano Siempre así con él Que eso no quiero darte mi corazón Gitana quiere ver Y ni hablar, tus besos van a Joaquín Sámano Y cada evento Ahí va Vamos a bailar Adiós Sigue Este sabor rico, sabrosito Para que sean en mundos cero universales Hay que ser originales Nuestra propia imagen Los cosmos Hasta para la novia chino Hay corazón Cabra, tome, cráneo, cien clas Para ir Y el cano Gitana quiere ver Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana quiere ver Con la razón que solo quiero darte mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiero tu amor Y sigue Gitana quiere ver Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiere ver Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar Gitana quiere ver Con la razón que solo quiero darte mi corazón Gitana quiere ver Gitana quiero tu amor Todo listo, oye Que te va tan sabroso señores El tema que nos dijo La cumbre de Gitana